Buena Navidad Buena Navidad Que vuelve Valiendo las nostalgias y las penas Romper El silencio La voz de un alma triste que te espera Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida Desde que tu no estas Son tus ojos Que me han enfocado En tu boca Que me hacen perrar En tu risa Que me ha de montaña No se que sera Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida Desde que tu no estas Dime quien Soñando despierto En las noches Tirando a la luna Tratando de verte en su claridad Fuera una lágrima Por que Por que No estas aquí Si oye Un lamento Cruza la noche Intenta llegar a ti Sube Sube Deseo Aumenta en la distancia Tu recuerdo Dale Paloma Consuelo a un alma triste Que te espera Yo que voy a hacer Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida Desde que tu no estas Y me tienes Son tus ojos Son tus ojos Que me han embutado En tu boca Que me hacen llenar En tu boca Que me hacen llenar En tu risa Y me tienes Soñando despierto En las noches Tirando a la luna Tratando de verte en su claridad Yo que voy a hacer Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida No se vivir desde que tu no estas Yo que voy a hacer Yo que voy a hacer Yo que voy a hacer Ya nada es lo mismo mi vida No se vivir desde que tu no estas Yo que voy a hacer Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida Desde que tu no estas Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida Desde que tu no estas Yo que voy a hacer Si muero de amor por ti Ya nada es lo mismo mi vida Mi vida desde que tú no estás Yo te voy a hacer Y muero de amor por ti